Si le hubiera pasado algo a algún soldado de los que me vinieron a rescatar, yo no me lo perdonaría toda la vida. Sabíamos que el pueblo judío no iba a dejar nunca a alguien atrás. Luis y Clara nacieron en Buenos Aires. Clara es la mayor de tres hermanos y estuvo 53 días en cautiverio. Luis llegó a Israel en 1971, fue tanquista en la guerra de Yom Kippur. Tiene cuatro hijos, diez nietos y estuvo 129 días en cautiverio. Pero todavía quedan 101 personas secuestradas ahí. Hay muchos familiares aquí presentes en este salón de personas que están secuestradas y que pretendemos la liberación inmediata. Buenas tardes a todos. Tenemos el placer, porque estamos de cuerpo presente, de estar con Luis Aar y Clara Marman en un evento conjunto del Keren Ayesod, CUJA, junto al Departamento de Promoción de Alía, de la Organización Cienista Mundial. Y vamos a tener tiempo para preguntarle, nosotros, para ellos van a contar sus vivencias. Pero ante todo, quiero invitar al RAV Alejandro Abruj, de Amijay, que gentilmente nos abrieron las puertas de sus casas y nos reciben a todos nosotros para que podamos tener este encuentro íntimo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir, por participar en esta tarde. A la, por supuesto, a la OSM, al Keren Ayesod, amigos enormes de la casa. Y, por supuesto, a nuestros invitados especialmente de honor en esta tarde, que es un cabodo inmenso, que estén aquí en Amijay. No quiero sacar ni un segundo del momento relevante de esta tarde. Así que, simplemente, desde aquí, con todo nuestro corazón, como lo tenemos, pedir especialmente, como siempre, por supuesto, por el retorno inmediato y pronto de todos nuestros hermanos y hermanas, aún en los túneles de Gaza, pedir por el Nehama, por un abrazo desde aquí a todas nuestras familias, porque toda nuestra familia de Sam Israel, en Medinat Israel, en el abrazo de Nehama, a todas aquellas familias que están esperando que han perdido un ser querido, y especialmente todo nuestro mensaje de apoyo, de fuerza y de orgullo a todos nuestros Hayalim, a todos Tzvata Ganale e Israel, a mis Israel de Hay. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, Rab. Y quiero invitar también al representante del Keren Ayesod, director de CUJA, Marcelo Bancic. Sin Keren Ayesod esto no hubiera sido posible, así que por favor, te agradeceremos unas palabras. Shalom a todos, Erev Tov, buenas noches, bienvenidos. Es un orgullo poder estar acá. Veo que muchos de ustedes, así como Luis, tienen una cadenita acá colgada. Levanten la mano, levanten la cadenita, no tengan vergüenza. Muchos llevamos a partir del 7 de octubre una cadenita o un pin. Desde el 7 de octubre, estas son las llaves de mi casa. ¿Por qué lo puse en un llavero? Para cada vez que entro a mi casa, recordarme que hay 101 personas que todavía no llegaron a su casa. Hay más de 100 familias que entran a la casa y lo único que ven es una silla vacía. Hoy estamos acá para poder escuchar a Clara y a Luis, que ahora Ale los va a presentar. Pero Clara y Luis vienen con una misión muy clara. Ellos, desde que se liberaron, están trabajando en la Sbará y el apoyo a las familias. Tanto dentro de Israel como fuera de Israel. No se olviden que Israel todavía está en guerra. Hay una guerra por la existencia de Israel como nación. Es una guerra dura. Se puede decir que tácticamente, militarmente, la estamos ganando. Pero el precio que estamos pagando es demasiado alto. El 8 de octubre, los hayalim de Israel recibieron el Tzab Shmone. Tzab Shmone es cuando una persona recibe un hayal, que es un ciudadano, recibe el llamado a la reserva. Bueno, en 24 horas tiene que enrolarse en el ejército. Abogados, contadores, doctores, no importa lo que están haciendo, dejan su vida y se enrolan en el ejército. Ya hace 11 meses que esos hayalim de Miluim, esos hayalim, esos soldados de la reserva, están enrolados. Algunos se liberaron a los 4 meses, hay otros que los volvieron a llamar ahora, hace un par de semanas, para ir a la frontera del norte. Nosotros, todos los judíos de Argentina, todos los judíos del mundo, estamos enrolados también en esa reserva. A través del Keren Aizot, que es el ente oficial y principal del Estado de Israel, para poder recaudar fondos y poder ayudar en donde más lo necesitan. no se olviden que en el momento que nosotros ayudamos a un individuo, estamos ayudando a que esa comunidad sea más fuerte. no vamos a poder borrar el horror que pasaron Luis y Clara en cautiverio, no vamos a poder borrar el horror que tienen padres que perdieron a sus hijos o a sus hijas, hermanos, pero sí vamos a poder darles un abrazo, sí vamos a poder apoyarlos y ayudarlos en la larga y extensa recuperación que tienen. Yo creo que tanto ellos como nosotros, todos nosotros, y todo el pueblo judío necesita muchas historias de estas, muchas historias de Tecba, muchas historias de esperanza y muchas historias de unidad. Muchísimas gracias. Am Israel Jai, la Bama Yelajem. Bueno, Sil, vamos a empezar. Solo quiero recordar que la gran mayoría de los presentes aquí en esta actividad exclusiva cedida por Cuja son alumnos y docentes de los Zulpanim de Hebreo que tenemos con la Organización Cionista Mundial y la OSA, la Organización Cionista Argentina en conjunto. Y hay muchos familiares, también de Clara, también de Luis, pero también de personas que siguen estando secuestradas en este momento, aquí presentes en este salón. Tenemos muchos familiares de personas que están secuestradas y que pretendemos la liberación inmediata. Sil, por favor. Luis y Clara nacieron en Buenos Aires. Clara es la mayor de tres hermanos, vivió su identidad judía en Lat Noa, a Shomer Atzair, fue madrija, conoció a Israel por el famosísimo plantapús y se enamoró del kibbutz Niritzhak, al sur de Israel, donde llegaría después como Olaja allá en 1981. tiene dos hijas, tres nietos, fue maestra y estuvo 53 días en cautiverio hasta que un acuerdo de intercambio de prisioneros le permitió la libertad junto a su hermana, su sobrina y la mascota de su sobrina. Una libertad que ahora en unos minutitos vamos a hablar a la que casi renuncia si no hubiera sido por el consejo de Luis o por la imposición de Luis, no sé, ahora lo vamos a charlar. Luis, bueno, por eso, ahora lo vamos a charlar. Luis llegó a Israel en 1971, fue tanquista en la guerra de Yom Kippur, tiene cuatro hijos, diez nietos y estuvo 129 días en cautiverio. Luis, lo recordarán, lo habrán visto en todos los medios de comunicación en manera loop una y otra vez, fue liberado tras una sorpresiva, nocturna, operación nocturna y sorpresiva de las fuerzas de defensa de Israel, de Chal, que a él mismo le cuesta describir con palabras porque últimamente estamos acostumbrados a que la realidad casi siempre supera la ficción. Y cuando pensábamos con Ale, ¿qué se puede decir? ¿Con qué palabras presentamos una entrevista con tantos vericuetos complejos? Decidimos hablar justamente de eso, de las palabras. Estamos seguros que ustedes como Olim tanto tiempo, ¿no? Olim Batikim. Hay muchas palabras que seguro si las decimos en la calle ustedes se dan vuelta, los identifican. sionismo, Israel, nuevos comienzos, esperanzas, kibbutz, verde. Pero resulta que desde hace 11 meses cargan con una palabra que pretende borrar todo eso de Olim, toda esa israelitud que ustedes tienen, todo eso que ustedes eligieron y reducirlo a la palabra secuestrados. Pero ustedes no son secuestrados porque ustedes tienen una historia en Israel y aunque no debe haber nada peor que estar privado de tu libertad y con temor a la muerte en continuado estoy segura que la palabra libertad se resignificó muchísimo para ustedes y eso es parte de lo que tiene esta visita a la Argentina que ustedes tienen libertad de decidir qué hacer con eso que les pasó y eligieron hacerlo como una misión. Vamos a profundizar, vamos a charlar, vamos a llevarlos a navegar por algunas preguntas y le voy a dar a Ale para que el pie para que inicie con la entrevista. Un poquito de té por favor. Va a pasar todo el tiempo que no se asusten. Es que están de acá para allá y bueno con estos cambios de clima. No pararon, no pararon. ¿Se escuchó? Sí. No pararon desde que llegaron. Y bueno, me resulta ineludible hacer mención al clásico de los clásicos de la bibliografía del siglo XX del psiquiatra Víctor Frankel El hombre en busca del sentido y en su investigación él descubre que el principal motor humano es la búsqueda del sentido de la vida, la libertad de elegir nuestra actitud ante las situaciones adversas y dicen que los que en situaciones adversas se sobreponen y en algunas sobreviven es porque tienen el encuentro del sentido de la vida y tienen proyectos, tienen ideas, tienen planificación a futuro. y me voy a retortar un poquito atrás, a la noche del 6 de octubre. La noche del 6 de octubre del 2023 que ustedes seguramente se fueron a dormir, ¿con qué planes, con qué objetivos, con qué ideas, qué planes familiares, laborales, de amigos, de ideas, qué proyectos tenían con los que se fueron a dormir la noche del 6 de octubre? Bueno, en principio les quiero agradecer que vinieron todos a escucharnos. Realmente para nosotros esta misión es muy importante, es poder difundir, que todos escuchen, que todos sepan lo que pasó ese 7 de octubre para que lo dejen de negar porque el mundo no acepta tan fácilmente, que puedan difundir a tal punto de que se sepa y que nunca más vuelva a pasar. Y a tu pregunta, ese 6 de octubre estábamos muy contentos de estar en familia en mi kibbutz, en mi casa, en Iritzhak, a tres kilómetros de Jañones, de Gaza, y muy contentos porque era también Simchat Torah, habíamos festejado al mediodía de ese viernes 6 de octubre el cumpleaños de dos años de mi nietita que vive en Bercheva y por eso invité a toda la familia que venga a casa disfrutar del fin de semana de un kibbutz, la tranquilidad. Me gusta mucho invitar a la familia. entonces le dije a mi hermano Fernando que vive en Farsava, no vuelvas, nos pasamos el fin de semana juntos, disfrutamos. Mi hermana Gabriela que vive en Jerusalén vino al kibbutz también con mi sobrina mía y su perrita Bela y Luis que a pesar de que somos hace 23 años pareja él vive en un kibbutz cerquita vecino a unos 15 minutos de casa. O sea que íbamos a pasar un fin de semana agradable un Shabbat tranquilo y realmente fue una linda cena muy Tarénike exactamente que los hizo que los hizo que los hizo claro sí Bareniques caseros o sea disfrutamos de una cena familiar así fue el comienzo ¿qué pensaban? ¿qué en hacer el 7 el 8 el 9 de octubre los meses venideros? Lo más importante yo tenía el pasaje para la Argentina el 7 de noviembre para ir a un casamiento de una hija de una prima que me invitaron por ahí el 12 de noviembre pero no llegué ¿sabés que escuchando escuchando a Clara y a su timbre de voz no sé si le prestaron atención como paz ¿no? transmitís mucha paz te escuchamos 5 minutos pero transmití tu timbre de voz transmite mucha paz entonces me surge la pregunta de esa madrugada del fatídico 7 toda esa tranquilidad que aparenta que portás en que se transformó o si al revés pudiste vos desde tu lugar que además sabemos que sos maestra ¿no? y que tenés como ese manejo maestra jardinera maestra jardinera ahí está la madre del borreo ¿cómo pudiste llevar adelante? ¿cómo pudiste acompañar a toda tu familia en ese momento de máxima atención en donde no tenían ni idea 7 de octubre 6 de la mañana qué estaba pasando? te puedo decir que entre alarma y alarma que en esa zona se escucha como cebadón color rojo le pregunté a cada uno estábamos en el cuarto de seguridad y le pregunté a cada uno qué quería unos dijeron café otros dijeron mate preparé mate traje torta de naranja exactamente torta de naranja y puedo decir que en ningún momento sentí miedo había tensión pero no sentí miedo pero no sintieron miedo porque es algo a lo que habitualmente están acostumbrados viviendo en un kibbutz de esa zona y pensaron que era una alarma más como las que tantas veces formaba parte de la normalidad hasta es una triste verdad pero el escuchar las alarmas en nuestra zona durante los últimos 20 años esporádicamente se escuchaba alarma misiles pero cuando estamos adentro de la habitación de refugio yo les dije a mi familia a todos los que estamos adentro como siempre vamos a estar 10 minutos en el momento que la interfección de la cúpula de hierro iba a intersectar el misil vamos a escuchar el explosivo unos 10 minutos y cada uno va a poder volver a su habitación a seguir descansando y disfrutar del fin de semana ¿en qué momento Luis te diste cuenta que era distinto? muy rápido porque empezó con uno siguió otro 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 cuando empezamos a ver que es uno atrás del otro no es algo normal y ahí nos dimos cuenta de que está pasando algo distinto de otras características no sabíamos qué entonces tratamos de llevar a todos que todos entren al cuarto refugio y igual salíamos para calentar el agua o algo y prendimos el televisor Clara prendió y ahí vimos que ya habían entrado en la ciudad de Sderot no sé quién conoce que también es muy sobre la franja de Gaza y estaban yendo con camionetas Toyota blancas varios terroristas arriba parados iban tirando para todos lados iban matando gente en mitad de una ciudad nosotros miramos y decíamos es una película ¿qué qué está pasando acá? porque nunca pasó es increíble ver una cosa así después mostraron el kibbutz que habían entrado terroristas adentro ya que entran terroristas en esa cantidad en el kibbutz la verdad era todo muy irreal era una película de ficción de cualquier manera vimos de golpe humo negro que salía de la entrada del kibbutz que es donde está la fábrica y pensamos que quizás cayó un misil y también por la ventana de la cocina yo vi otro humo más chico que el otro pero entre las casas decía ¿qué será eso? Clara llamó al encargado de la seguridad del kibbutz que hay un grupo de seguridad en todos los kibbutz más o menos 8 o 10 personas que siempre tienen el arma y cuando pasa algo van y se preocupan de lo que pasó y él le dijo que sí que ya saben que están yendo para allá todo el grupo para poder ver lo que pasa dónde cayó el misil o sea todavía no se sabía de la entrada de los terroristas lamentablemente eso fue una emboscada había emprendido plásticos y todo este grupo que llegó al llegar fueron asesinados quiere decir que en ese momento el kibbutz se quedó sin defensa interna todo el servicio de bitajón del kibbutz cayó en esa emboscada sí la quitat con el nut exactamente y cuando llegaron ustedes ustedes sintieron que vinieron directamente a secuestrarlos o había intentos también de matar como mataron otra gente no en nuestro caso sentimos que venían a llevarnos nos dieron a entender que nos querían llevar después cuando yo volví entendí que no fue el caso de otros kibbutzim de otra gente de zona parece que distintos grupos tenían distintas misiones y en Iritzhak lo que fuera de asesinar a todos los que estaban armados tenían como misión llevarnos y nos dijeron después que era para poder hacer un intercambio con los presos de jamás que estaban en las cárceles es invaluable tener el relato en primera persona cuando acá en la diáspora bueno en el mundo entero recibimos la información tan absolutamente mediatizada distorsionada opinada quiero preguntarles en un relato absolutamente en primera persona sin agregar nada extra con el compromiso de ustedes de no agregar nada extra que sus ojos no hayan visto ¿qué vieron en Gaza? ¿qué vieron en ese trayecto? si es que vieron porque a lo mejor ni siquiera podían ver nosotros lo que vemos son camionetas que van y vienen y gente vitoreando por calles ¿qué es lo que vieron ustedes? ¿qué información tenían? ¿sabían a dónde iban? primeramente yo quiero saltamos una parte que pienso que es muy importante que es cómo nos sacaron de la casa de Clara porque al principio empezamos a recibir informaciones en Whatsapp de amigos que piden auxilio que sienten gritos sienten que rompen cosas y no entienden qué está pasando hasta que nos llegó el momento a nosotros también que empezamos a escuchar que rompían con las culatas del rifle de las armas rompían las ventanas empezamos a escuchar ruidos de vidrios rotos y que entraron gritos todo en árabe y fue cuando la maestra jardinera nos dijo a todos que tenemos que estar abrazados agachados en el piso lo más bajo posible y fue lo que hicimos y fue lo que realmente nos salvó la vida ellos estaban corriendo por toda la casa y empezaron a tirar a la puerta del cuarto refugio y por suerte estábamos en la otra punta agachados entonces las balas pasaron así directo y no nos tocaron y cuando entraron forzaron la puerta y entraron siguieron tirando pero en una dirección desde la cintura para arriba porque iban con el arma así colgada tirando sin parar y también nos pasaron las balas por arriba Fernando sintió las balas que pasaban al lado de él del brazo ahí empezamos a gritar no tiren no tiren y entonces dejaron de tirar pero nos agarraron y nos arrastraron a la fuerza muy brutalmente para sacarnos del cuarto refugio y así nos fueron empujando con las armas y a los gritos y todo estaban completamente drogados los ojos hinchados así de todo bueno y gritos y dentro de la casa estaba lleno de terroristas subidos en las camas tiraban toda la ropa de los roperos rompían todo lo que podían estaban solamente rompiendo y tirando cosas y cuando salimos que nos fueron empujando y al final llegamos al alambrado parte de nosotros pasamos por el alambrado parte se la llevaron en la camioneta y ahí se ve que justo pasan por el portón del kibbutz donde hay cámaras entonces se sabe que salieron a las 11 y 22 de la mañana con la camioneta eran Gabriela y Mía con la perrita que las llevaron en la camioneta allá eso nos da la pauta de que a eso de las 11 a 11 menos 10 quizás fue la hora que entraron a la casa de Clara de ahí siguieron por el camino externo y nos agarraron a nosotros tres que eso fue un milagro que toda la familia pudimos estar juntos seguimos empezamos a viajar perdón que te interrumpo pero había un diálogo entre los terroristas por ahora no había nada eran gritos empujones y golpes con las armas pero quizás no sé nosotros lo tomamos de una forma que cada uno de nosotros estaba concentrado en sí mismo aparte de estar en shock pero cada uno y cada uno lo toma de diferente manera por ejemplo yo iba mirando los puntos para poder acordarme lo que veo por dónde nos llevan Clara veía otra cosa yo sobre todo veía lo que pasaba en nosotros a veces cuenta Fernando lo que vio en el camino yo no lo veía para nada o Luis también pero yo veía lo que pasaba entre nosotros veía cómo reaccionaba Mía cómo reaccionaba Gaby Gabriela estaba más en lo que nos pasaba en nosotros cada uno de otro de acuerdo a su carácter no sé no hablábamos casi y si hablábamos era en español entre nosotros por ejemplo uno de los que estaba encima nuestro porque subieron cinco terroristas sobre nosotros en la camioneta llevaban más de un arma entonces una la llevaban colgada del cuello y con el andar de la camioneta que era brutal también una de las armas me pegaba a mí acá así cada vez que saltábamos o algo me pegaba y a Clara también te molestaba ¿no? y ella estaba al lado mío y Clara trató de agarrarla de parar que no nos pegue y yo le bajé la mano enseguida le dije que no se te ocurra tocar el arma porque si ellos piensan que queremos sacar el arma en el momento nos matan no hay ninguna posibilidad ¿cuánta claridad de pensamiento en ese momento de tanta de shock como decís vos ¿no? ¿cómo pudiste pensar esa estrategia? yo estaba muy frío muy consciente de todo lo que estaba pasando ahora esas cosas yo las aprendí en el ejército o sea quizás Clara no sé si se daba cuenta de eso pero yo enseguida capté que si si alguien me viene a tocar el arma enseguida voy a tirarle en Israel estamos preparados para de cierta forma en eso los soldados cuando van por la calle y todo van cuidando el arma y vos nos decías recién que vos estabas concentrado en el camino el trayecto en todo lo que veíamos ¿qué viste? ¿qué es Gaza? ¿qué es el ingreso a ese territorio? lo primero que vimos es que estaba lleno pero lleno de gente civil sin armas que habían atravesado la frontera al ver que se rompieron las entradas habían invadido todos los campos del kibbutz y las casas estaban corriendo se llevaban habían venido a robar a romper a destrozar todo lo que veían podíamos ver mujeres niños jóvenes iban corriendo por todos lados robaron bicicletas computadoras todo lo que les venía a la mano y no podíamos creer la cantidad eran como hormigas pero igual nos fueron llevando también yo me acuerdo que pasamos la frontera vi dos ambulancias por ejemplo Clara no se acuerda de eso pero yo vi dos ambulancias que estaban cargando cuerpos y ahí me di cuenta que no eran cuerpos de ellos eran los cuerpos de gente nuestra por la ropa no vimos caras o algo no podemos identificar a nadie pero vimos que se llevaban cuerpos y los cuerpos de ellos estaban tirados ahí en un costado ¿viste improvisación o viste absoluta planificación detallada? lo que pasa es que nosotros de alguna forma después nos contaron como estaban organizados se prepararon durante cinco años para hacer esto y cada grupo tenía una función diferente y cada grupo no sabía lo que los demás tenían que hacer por ejemplo a nosotros los que nos sacaron de la casa eran salvajes completamente con las drogas con todo pero eran también asesinos pero no tanto en el que vos declares sino en otros los que nos llevaron la camioneta también enloquecidos tirando todo el tiempo al aire gritando a la UACVAR después otro grupo el que nos llevó por el túnel que nos iban empujando con las armas gritándonos era como una corrida rápida que fue durante casi cinco horas sin parar cinco horas en el túnel completamente oscuro también de una forma bastante salvaje íbamos a seguir a veces arrastrándonos porque no había suficiente altura a veces teníamos que saltar y ayudarnos uno al otro para subir como un escalón alto al día de hoy ¿sabés de dónde y hacia dónde conducía ese túnel? sabemos que entramos en jañones después por adentro no sabíamos ni dónde estábamos nada porque completamente oscuro y algunos de nosotros descalzos la tierra era con piedras bolsas de arena no sé lleno de cables por todos lados una situación muy difícil pero no podíamos ni hablar casi y salimos después de realmente un recorrido brusco después de cinco horas después supimos que era en Rafa en Rafiaj que es más al sur también Rafiaj es en la frontera con Egipto ahí fue cuando íbamos corriendo y nos preguntaban Yahud Yahud si somos judíos y ahí les decíamos Argentinaim Argentinaim Messi Messi de Jim el destino del cautiverio dónde fue dónde estuvieron a dónde los llevaron estuvieron todo el tiempo en el mismo lugar los trasladaban fue en Rafiaj salimos realmente del túnel que fue realmente un milagro haber salido porque pensábamos que ese era nuestro destino y que ahí nos íbamos a quedar o sea que el haber salido respirar aire puro que no es lo que había dentro del túnel perdón que te interrumpa cuando salían ahí del túnel y estaban en Rafiaj ¿les contaron en ese momento dónde estaban? no, no, no después después nos enteramos no nos dieron ninguna importancia nos llevaban como un paquete como un trapo nunca nos trataron como seres humanos y llegamos realmente después de que nos sacaron del túnel nos llevaron en un en un auto hasta un también dando vueltas para variarnos un poco para que no nos ubiquemos pero captamos varios detalles en el camino y muchas veces vimos que pasamos por el mismo lugar o sea que entendimos que nos estaban dando vueltas y llegamos a un edificio al cual nos subieron al segundo piso y y ahí estuvimos en cautiverio las mujeres 53 días y los hombres cuando decís un edificio te referís a una casa de familia exactamente pero compuesta por qué integrantes en ese momento no había familia porque el dueño de la casa que era uno de los terroristas de jamás evacuó a la familia a la mujer y a los hijos para poder protegerlos en medida de que el ejército de Israel porque sabían que ese en algún momento se iba a convertir en un blanco exactamente miren yo quiero tratar de hacer un ejercicio muy difícil que es tratar de pensar esto sin la mentalidad occidental que obviamente nos cuesta muchísimo no tanto a ustedes lógicamente a nosotros nos cuesta muchísimo digo están en están en un enclave en donde la gran mayoría de la gente no puede hacer lo que quiere hacer hace lo que hay que hacer ¿no? es sumis ustedes desde ya pero me refiero desde ya pero me refiero a la gente que los tuvo en cautiverio ¿no? en muchos casos sí en muchos casos hay gente que no puede hacer lo que quiere hacer sino que me imagino que hay una sumisión absoluta a un régimen entonces me pregunto tratando de sacarme esa mirada occidental de no poder entender ¿tuvieron posibilidad de tener un diálogo con ese dueño de casa que ustedes dicen? ¿pudieron conversar? vos decías recién una frase fuertísima nadie me trató como un ser humano ¿hubo en alguno de esos 129 días 53 días tuyos alguien que los tratara como ser humano que les que fueron un interlocutor? con toda la dificultad de esos momentos primero que todo nosotros dijimos que hacemos todo lo que nos dicen y no nos negamos a nada y no hacemos un conflicto porque en realidad con uno de ellos que lo llamamos el dueño de casa nosotros les pusimos a todos nombres para poder hablar entre nosotros identificarlos sin que ellos se den cuenta que estamos siguiéndolos eran cinco uno era el balabait y él dijo que nos iba nos agarraron para hacer un intercambio con los prisioneros de ellos y que nos iba a cuidar eso nos dijo y realmente lo cumplió porque él nos cuidaba de sus propios compañeros los otros cuatro eran bastante salvajes nos hablaban solamente a gritos nos tiraban piedras a veces desde el edificio de al lado que también de ahí nos cuidaban y nos cerraban las ventanas no nos dejaban hablar y era muy difícil eso pero nosotros sabíamos no contestar no con el único que tuvimos un trato es con el dueño de casa que fue el que nos traía los productos para hacer la comida se preocupaban de traernos un poco de ropa o algo cuando porque con el tiempo empezó el invierno así que digamos que él fue el único que tuvo un poquito de humanidad con los otros cuatro nada que ver vamos a hablar de la confianza la confianza en uno mismo y la confianza en el otro ¿qué queremos decir con esto? en todo este momento de terrorismo psicológico también vieron donde uno no sabía qué pasaba en Israel en ese momento en su casa qué pasaba alrededor donde uno estaba por un lado el dueño de casa así como ustedes lo llamaron en castellano los cuidaba tenía toda la gente que estaba a su alrededor con una animosidad con una motivación distinta quizás a la del dueño de casa quizás percibía alguna remuneración o algo y la primera pregunta sobre la confianza es qué es lo que les dio interesa para primero pensar fríamente como vos dijiste Luis hacer todo lo que les piden y creer que van a poder salir de esta qué les dio confianza y la otra pregunta que tiene que ver con la confianza no solo en sí mismo sino ahora ya en el otro en los kibbutzim donde ustedes vivían habían trabajadores árabes trabajadores en palestinos que cruzaban el paso vamos a llamarlo el paso fronterizo para darle sustento a su familia para trabajar ustedes les dieron ustedes les dieron la confianza les dieron trabajo les dieron el sustento y en esta segunda pregunta es si van a volver a confiar en algo así ¿confiarían en el futuro en ellos? yo puedo decir que la confianza en nosotros mismos es la teníamos sobre todo la 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 fe de que de ahí vamos a salir durante todo el tiempo pensamos que de ahí vamos a salir no sabíamos cuándo no sabíamos cómo pero teníamos la esperanza de que realmente había momentos menos fáciles había momentos que nos decían que había negociaciones y toda la guerra psicológica todo el tiempo decía que las negociaciones no salían solamente porque Israel no tenía interés no tenía interés de liberarnos en eso en eso se basaba la confianza sobre todo sobre todo en el pueblo sabíamos que el pueblo judío no iba a dejar nunca a alguien atrás y es lo que muy lamentable hoy en día por eso tratamos de luchar para que traten de salir los restantes ciento que quedan en cautiverio y respecto a la confianza realmente había confianza realmente trabajaban en Mickey Woods en construcción los palestinos y también en trabajos de campo y había muchos que son no uno dos años veinte y treinta años que ya eran parte como de nuestra familia después nos enteramos que los que entraron todos los guerrilleros que la la gente que entraron para secuestrarnos es es el Nujba los más difícil los más jodidos sabían exactamente inclusive quién vivía en cada casa o sea que habían recibido mucha información que evidentemente eran de los propios personas que los palestinos que trabajaban y eso es muy difícil porque esos los kibbutzis en donde fuimos a vivir sabíamos donde estábamos y queríamos llegar a una convivencia en algún momento y hoy en día es muy difícil quisiera que pueda llegar a ver algún tipo de convivencia pero es difícil pensarlo primero que todo quiero aclarar que en ningún momento dejamos de pensar que ellos son del jamás o sea todo lo que aunque fue bastante agradable con nosotros un poco sabíamos que era del jamás y sabíamos que la información era de acuerdo a las conveniencias de ellos y después también trataban de hablar y lo que la guerra psicológica por ejemplo que nos decían a mí me decían vos sos argentino qué haces acá andate a la Argentina esto es Palestina no hay lugar para ustedes otra cosa que nos decían es para qué te va a hacer el kibbutz dentro de tres años los vamos a flotar otra vez y así era toda la guerra psicológica que le decían a Mía por ejemplo le decían que se tiene que quedar alguien quién decide la perra o Luis por supuesto siempre decía Luis porque para ella la perrita era más importante pero ese tipo de cosas que parecen un chiste y todo pero no ella la ponía muy nerviosa tiene Mía ahora 18 pero tenía 17 bueno aún digamos es muy joven como ustedes los adultos además temerosos por su propia vida y tratando de luchar con sus propios miedos ¿cómo hacían para contenerla a ella? además me imagino una chica joven también había otros miedos rondando en las cabezas de ustedes ¿cómo pudieron hacer para hacer a un lado o tal vez no complementar su propio dolor su propio miedo su propia incertidumbre para darle seguridad a ella? Es principalmente el hecho de ser familia nos apoyamos uno al otro y buscamos de de dar las necesidades de cada uno por ejemplo cuando nos traían el tacho de agua para bañarnos y agregaban un poquito de agua tibia para que no esté fría entonces con ese agua nos teníamos que bañar todos los cinco entonces los cuatro grandes nos bañábamos cuidando el agua que quede le dejábamos medio tacho para mía que tiene el pelo enrulado y largo y las necesidades de una nena de 17 años y siempre tratamos de que quede sí pero ni lo hablábamos eso era entre nosotros había un vínculo así que nos ayudábamos y le quedaba a ella medio tacho de agua para bañarse después cuando veíamos que alguien estaba decaído o algo hablábamos o buscábamos o empezamos a Clara hizo varios juegos de maestra jardinera también que conseguía principalmente a mí a sacarla de ese pozo en que entraba y que se ponía a llorar o algo por ejemplo era ese juego no sé si ustedes lo conocen siete boom es contar hasta siete todos los derivados de siete o o que termina en siete en vez de decirlo hay que decir boom lo que pasa es que muchas veces se escuchaba el boom de afuera a veces la pegaban o el tutti frutti también pero no teníamos un lápiz o algo todo verbal porque no teníamos nada y así fuimos yendo llevando esa vida lo importante acá es aclarar las fuerzas que toda persona tiene en esas dificultades el hecho de poder sobrevivir no sabemos de dónde pero las tenemos todos ¿qué fue lo que descubriste vos de vos? que tenemos esa fuerza de poder ubicarnos saber lo que hay que hacer saber que hay que ponerse de acuerdo para poder vivir podemos comer menos podemos comer bañarnos menos eso pasa a ser de menos importancia el asunto es la vida el ser humano tiene muchas fuerzas que realmente en los momentos extremos surgen y si se sale adelante y respecto a la pregunta anterior mucho también sobre todo Luis trataba de protegerla a Mía de no dejarla sola con los terroristas ella habla muy bien el inglés y la llamaban todo el tiempo para que traduzca para tratar de que nos entendamos entre nosotros y en todo momento Luis entraba en el medio con chistes o no solamente para evitar de que se quede sola yo no podía aceptar que Mía esté sola con alguno de los terroristas y hice todo lo imposible para que para que no pase y no pasó no pasó Clara vos saliste en uno de los intercambios este y no querías salir eso me llamó mucho la atención cuando te escuché vos estabas absolutamente dispuesta a quedarte porque además tenías la convicción de que si no es hoy será dentro de los tres días y qué qué pasó ahí qué pasó cuando vos la escuchaste osar decir no yo me quedo primero quería la parte de ella después voy a entrar yo sí en en un momento determinado llegaron y nos comentaron de que hay negociaciones y que se llegó a un acuerdo en el cual solamente van a salir las mujeres y los niños quiere decir que Luis y Fernando se tienen que quedar en ese momento dije que hay negociaciones hay un acuerdo seguramente va a seguir se van a terminar los niños las mujeres y las niñas van a empezar con los hombres dijeron sí, sí es así vamos a empezar después con los hombres y no va a pasar mucho tiempo en dos, tres días seguramente Luis y Fernando van a llegar dije bueno si es así espero me quedo acá no quiero salir me parece que no voy a sentir mucho alivio y felicidad de salir sabiendo que dejó a Fernando y Luis ahí y le dije pero no aceptaron pero yo le dije en sí le aclaré quién hace las listas de quién sale y quién no él jamás no sé por qué deciden si por salud si por edad gordas, flacas no sé lo que ellos deciden pero hicieron una lista esa lista la pasaron a Israel Israel pasó la lista de los prisioneros prisioneras que van a dar en cambio de los que estaban en la otra lista y así los dos lados aceptan firman y de ahí empieza a prepararse los ómnibus y todo para saber exacto quién sale le dije quién sos vos para decidir que siga o que no decís que no se dan vuelta te pegan un tiro y se terminó el asunto o sea hay que ser real somos prisioneros no tenemos ningún derecho de decidir algo ¿todo esto lo conversaron en ese momento o lo decís ahora? no, en ese momento yo me puse frente a ella con todo lo difícil y le dije además le dije que lo más importante es que pueda salir para dar una señal de vida para llevar el mensaje las familias no sabían absolutamente nada que hay esperanza que se pueda no solo las familias de ustedes sino también pienso en las familias de todos porque el que sale sale con información Clara justamente con eso con lo que dice Silvana que el que sale sale con información en las primeras entrevistas que diste cuando saliste contaste un poquito pero dijiste que sabías más y que no querías contar justamente para que eso que vos todo lo que salga de tu boca no puede afectar a los que están ahí ahora pasó un tiempo justo lo habíamos hablado con Geffen que estuvo acá y todo en ese momento salieron Luis y Fernando se reunió la familia pero todavía quedan 101 personas secuestradas ahí no me digas qué pero hay cosas que todavía vos sabés que podés contar y te limitás por las dudas que no llegue a afectar a alguna de las personas que todavía están en casa no, ya no ya no en ese momento yo tenía realmente mucho temor en poner en peligro a Fernando y a Luis porque nos asustaron mucho toda esa guerra psicológica nos dijeron que teníamos totalmente prohibido decir de que estábamos los hombres y las mujeres juntos que tenía que decir y que ni siquiera los vimos a los hombres porque en realidad si llega a pasar nosotros los ponemos realmente en peligro a ellos o sea que cuando yo llegué también cuando estábamos en el hospital y empezaron las investigaciones no dije absolutamente nada pero en un momento mi hermana Gabriela dijo yo voy a contar todo lo que sé teníamos teníamos muchos detalles para poder contar dónde estábamos ubicados inclusive le dieron para ¿cómo se dice? identificar calesterón o las fotos de los prisioneros la gente jamás y pudo Gabriela pudo pudo identificar les trajeron las fotos y pudo identificar a los perdón como identikit eso es lo que esa palabra es la que me faltaba quiere decir que inclusive acá se sabe que esas personas que nos tuvieron inclusive el dueño de casa que pensábamos que era un poco más humano tenía un cargo muy importante en el jamás y estaba registrado también acá o sea que como yo tuve miedo no conté Gabriela contó y también dio muchos detalles entonces a Mía dijo que no la quería poner bajo el cuestionamiento de de las fuerzas de inteligencia pero ella contó todo lo que Mía se acordaba porque Mía es muy inteligente e inclusive hizo un dibujo de donde estaba cada parte de la casa donde estaba la ventana el balcón las habitaciones todo en donde nosotros cesábamos y todo eso todo eso lo pasó cuando yo ya dije bueno si Gabriela contó yo que puede ser que pueda agregar algunas cosas me dijeron no hace falta ya sabemos todo en realidad y hoy en día no hay algo más porque no llegamos a ver absolutamente a nadie más de los rehenes de los secuestrados estuvimos solamente nosotros ustedes todo el tiempo estuvieron solos con su familia no vimos a nadie más que nuestra familia eran los cinco que nos que nos estaban nos hacían guardia los que nos secuestraron ustedes estaban todo el tiempo encerrados en ese edificio o podían salir en una pieza estuvieron sin ver el aire libre la luz del sol nada la luz del sol la veían por la ventana un poquito Clara antes de de pasar a tu liberación que fue otro capítulo completamente distinto ¿cómo es ese proceso de cuidado cuando ponen un pie en territorio israelí esa coraza que se arma alrededor de las personas que estuvieron en cautiverio justamente para esto para cuidarlas y me pregunto también tal vez una pregunta un poco capciosa que por ahí no debería ser porque no está bien editorializar las preguntas pero aparecen ahí las entidades de defensa de los derechos humanos que no habían aparecido nunca y con qué tupé aparecen a ver ¿qué tal? Clara ¿cómo estás? ahora que sos libre muy muy amables llegan a mí que subamos a las ambulancias de ellos y bueno yo también hacía mi papel yo lo que necesitaba también en el momento que estábamos secuestrados estábamos todo el tiempo sin oposición y tratando de respetar mucho para recibir nuevamente ese mismo respeto también cuando nos agarraron de las Naciones Unidas nos trataban como si fueran nuestros salvadores pero dentro tenía mucha mucha bronca porque no nos vinieron a visitar en ningún momento si en realidad fueran de las Naciones Unidas si tendría se hubieran ocupado de que recibamos medicamentos estemos en buenas condiciones sería otra cosa y ahí tenés un tratamiento en el hospital y después ya podés ir a tu casa cuando cuando después de la liberación digamos tenés un tratamiento me imagino físico y psicológico no claro a tu casa a mi casa no en ese momento la comunidad de Niritzhak la queila de Niritzhak la habían evacuado a Eilat estuvieron en un hotel en Eilat de cinco estrellas una cosa que parecería fantástica pero no fue muy difícil cada familia está en una habitación de un hotel un hotel de cinco estrellas es espléndido para vacaciones para dos tres días pero por supuesto después de eso fueron pasados a un kibbutz cercano de Eilat para que se sientan un poquito más en el ambiente de ellos pero yo cuando me liberé no pude volver no a Niritzhak y decidí no ir a Eilat donde estaba mi comunidad sino ir al norte donde estaban mis dos hijas tengo en el norte mi hija mayor Mayán que en el 7 de octubre cuando vio que en Bercheva que está mi hija menor también estaba atacada por muchos misiles y que no había respuesta de mía de la mamá dijo bueno venite con toda la familia te damos una casita en mi kibbutz y estaban mis dos hijas en el norte con mis nietas y yo llegué a yo decidí que para mejor la recuperación mejor para mí es estar con mis hijas y mis nietas en el norte y ahí estuve hasta desde que me liberé desde fin de noviembre hasta el 12 de febrero que me avisaron que rescataron a Luis y Fernando y desde ese momento estoy un poquito en el norte con mi familia o en el centro del país estuvimos en Herzli en Tel Aviv ahora con Luis y al principio María Fernando vos decías recién nunca dudé del Estado de Israel nunca dudé nunca perdí la confianza pero estuviste muchos días solo con Fernando después de la liberación de Clara me imagino no, no me imagino lo que debe haber pasado por tu mente aún así que los días seguían pasando y no había noticias seguías confiando en que te iban a liberar y cómo cómo viviste ese momento tan este tan drástico ¿no? de la incursión sorpresiva primeramente al quedarnos solos tuvimos también un alivio muy grande que las mujeres salieron y por un lado nos daba la confianza que nosotros también vamos a salir ellas salieron hubo un acuerdo este se terminó pero va a haber otro y cuál fue el alivio porque mientras estaban la nena y las dos hermanas sentíamos como una responsabilidad de que no no les pase nada o sea que siempre estábamos en tensión de que nos llegue a pasarle algo a las mujeres en el momento que se fueron que éramos Fernando y yo nosotros nos arreglamos o nos preocupamos por nosotros pero no para todo un grupo grande y así fue que desde ese momento empezamos a tratar de llenar el día con charlas hablábamos nos ayudábamos todo el tiempo todo el tiempo nos ayudamos también al principio yo con todos y también Fernando y yo somos de carácteres completamente diferentes y sin embargo hubo había como un acuerdo uno apoyaba al otro por ejemplo lo que yo cuento muchas veces yo lo que sentía era la falta del abrazo de mis nietos y eso lo sentía en el cuerpo me faltaba ese calor yo tengo una relación hermosa con ellos y se me caían las lágrimas entonces yo no quería que él se ponga triste entonces yo agarro y decía ay el ojo como me molesta y me limpiaba las lágrimas y el otro me miraba y me decía otra vez está pensando en tus nietos y así no lo podía engañar había eso de que si yo yo ensuciaba y él limpiaba así nos arreglábamos porque nos dejaban productos para hacer comida entonces yo cocinaba pero él me decía no, a mí me dejás limpiar porque si cada uno de nosotros hacía algo después también cuando estamos aburridos todo el día no pasa el tiempo decíamos bueno ¿a dónde vamos a pasear? y decíamos bueno hoy podemos ir a Bariloche y empezamos a hablar de Bariloche o de Ushuaia de Río de Janeiro de Tahití lo que se nos venía así empezamos a hablar o por ejemplo hablábamos de comida él también cocina entonces nos pasábamos recetas o como como hacer sándwiches de miga como cortarlos y después íbamos a vender todo planes completos uno piensa que en una situación así uno andaría filosofando sobre el sentido de la vida y la muerte o sea que es de verdad es muy terrenal lo que estás diciendo porque uno dice bueno estoy en esta situación no sé qué va a pasar conmigo estoy hace 100 días en cautiverio y no y ustedes trataban de ponerle vida vida o sea cotidianeidad es parte de la sobrevivencia saber también pensar en cosas positivas pensar que la vida continúa eso es lo que nos daba fuerzas sabíamos que íbamos a salir y que eso se iba a terminar en algún momento sabían que iban a salir y cuando llegó al rescate lo sorprendió o dijeron llegó el momento no tuvimos tiempo de pensar pero muchas veces soñamos con un rescate y todo pero siempre decíamos no, no, no que no pase porque teníamos el temor que le llegue a pasar algo a algún soldado de los que nos vienen a salvar y que son los soldados en Israel son nuestros hijos son parte de nosotros y si le hubiera pasado algo a algún soldado de los que me vinieron a rescatar yo no me lo perdonaría toda la vida sabemos que hay una cuestión que no es matemática que probablemente por los más de 250 personas secuestradas se perdieron más vidas de soldados que vidas ahí pero no no es ni nunca va a ser matemática porque el ejército de defensa de Israel se sostiene justamente por la confianza ¿la confianza en qué? no por una ley sino por la confianza en que cada soldado que va ahí y cada padre que manda a sus hijos que son los soldados saben que si van a caer en cautiverio van a hacer todo por traerlo de vuelta y esa es parte de la confianza que cuando fue el acuerdo con Gilad Jalit es lo que le dio la fuerza a los soldados que están hoy en día sabiendo que la vida una vida por salvar vale más que incluso liberar terroristas liberar asesinos porque es importante hacer todo por salvar la vida y lamentablemente caen soldados caen Jalim pero el hecho de que van ahí es lo que le da fuerza a cualquiera a seguir yendo a seguir combatiendo porque el combate es para rescatar gente para salvar vidas y quiero primero quiero nuevamente agradecer y quiero hacer una pregunta porque para finalizar porque ellos están en un trajín del lugar del lugar del lugar del lugar y siendo no solo acá que es un privilegio que tienen en una institución comunitaria sino están en en organizaciones de la sociedad civil en los medios de comunicación están hablando con gente que todo el día quizás está pensando en llegar a fin de mes sino está pensando en el tema de la masacre de jamás en el tema de los secuestros y es un tema de esclarecer de ver a los seres humanos atrás de los números de ver las historias que pasaron y las personas que hicieron esas historias y que las siguen escribiendo todo el tiempo y es lo que se dice en hebreo una bodak duya es un trabajo sagrado lo que están haciendo porque uno dice ¿qué pasa? bueno, necesito se liberaron estuvieron en cautiverio ella a 53 días él 129 dirán bueno, necesito vacación necesito algo que seguramente merecidas las tendrán pero no están de cuerpo presente en cada lugar y lugar no solo todos los días todos los días todo el día en cada lugar de uno a otro y por eso me están haciendo señas para ir terminando podríamos seguir horas y horas y horas seguramente cuando estaban ahí no tanto o quizás sí no sé si sabían todo el trabajo todo el esfuerzo voluntario de mucha gente de muchos profesionales en Argentina y en la diáspora que estaban instalando el tema para darle visibilidad para que los puedan liberar a ustedes a ustedes y a todos los secuestrados ¿tenían noción de lo que estaban haciendo? no para nada cuando ahora cuando después que salimos y nos enteramos nos conmueve muchísimo y eso también es parte de lo que nos hace ir de lugar en lugar y agradecer sentimos el calor del pueblo judío tanto en el Estado de Israel como en la diáspora es algo que es una gran familia el apoyo el calor las donaciones hay voluntarios que llegan a Israel que aportan es algo fantástico formidable ¿hay algún mensaje que le quieran decir a las personas aquí presentes y al judaísmo de la diáspora general? ¿yo? sí sí hay mucho realmente sí hay mensaje es realmente que somos una familia somos una familia una gran familia todo este pueblo judío que esta familia tiene el hogar que es el Estado de Israel y que este intercambio no puede llegar a terminarse nunca la diáspora necesita el Estado de Israel el Estado de Israel necesita la diáspora y este intercambio es muy importante para todos y en este momento que todavía sigue la guerra en este momento donde hay 101 rehenes y familias desesperadas esperando se necesita mucho ese apoyo ese apoyo de esta diáspora hay que tratar de ayudar cuanto más se pueda Clara Luis tuvimos muchas ganas de no solo agradecerles con palabras sino también agradecerles con un regalo muy especial y por eso está ahí escondidita Adriana Adriana Feinstein que les va a contar vení Adriana allá le te pasa el micrófono y contale un poquito a Clara y a Luis cuál es el regalo que les quisimos hacer para que se lleven a su casa primero presentamos como dijo Sil Adriana Feinstein del Ojo que Piensa que hace pensamiento visual no se puede vivir ni reproducir lo que vivieron ustedes lo que vivenciaron pero acá Adriana hizo algo muy interesante buenas tardes bueno el registro visual más difícil que me tocó hacer bueno en realidad lo que yo hago es escuchar poner el cuerpo corazón mente estar presente y tratar de registrar para que les quede también como un recuerdo para los presentes para ustedes especialmente y bueno traté de tomar como algunos conceptos que dijeron algunas cosas está el pelo de mía para que se pueda bañar que contó que contó ahí Luis bueno las lágrimas que le entró algo en el ojo no sé también conectar con las con las cosas lindas y la resiliencia tomé los conceptos de lo positivo de salir adelante de que somos una gran familia que trajiste vos también así que bueno muchas gracias espero que les guste y les queda como recuerdo gracias muchas gracias muchísimas muchísimas gracias ustedes tuvieron esa fuerza en su en su cabeza en sus pensamientos por eso nos pareció hermoso que también les quede un registro de la fuerza de sus pensamientos esto mismo ustedes lo van a recibir enmarcado en un cuadrito para que se lo puedan llevar y de nuevo es invaluable el hecho de que estén aquí que estén presentes y que compartan con nosotros todo lo que todo un poquito de lo que me dijeron que para nosotros es un montón es un montón y es lo que nos da fuerza a cada uno de nosotros de seguir de seguir reclamando y de entender que tiene sentido tiene sentido el tiempo que cada una de las personas que está acá a veces le saca a sus hijos a sus parejas a sus padres a sus familias a sus amigos para ir y reclamar en manifestaciones redes sociales ideando pensando acá y que lo van a seguir haciendo porque acá hay vida y acá sigue la vida y acá hay muchos proyectos de vida que van a continuar y muchos que están por venir de ellos y de los secuestrados que son personas que tenemos la obligación de como sea rescatarlas muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.